que ya haya vivido en algún momento de su vida pero te lo hace creer por la manera en la que te dice mucho con la manera en la que mueve sus brazos y también la manera bienvenidos a una nueva reacción con cami vocalis los he escuchado chicos sé que hay muchas recomendaciones por allí de artistas peruanos escuchado sus recomendaciones de lita peso y hoy nos vamos con una que me pareció importante escuchar me cansé de ti es una canción de lita así que quiero que me acompañen a escucharla decidí escuchar esta versión porque yo me conecto mucho con las presentaciones en vivo puedo ver mucha interpretación y mucha pasión mediante estas presentaciones así que escogí este vídeo espero que haya sido una buena lección ustedes me lo dejarán saber en los comentarios pero sin más preámbulos vamos a ver me cansé de ti de tus palabras me cansé de lo que no sentía ya no sé si estoy enamorada confundí la noche con el día a día me cansé de ti ok chicos varias cosas me gustó mucho esa entrada de ella sola sin música y de repente entra toda la orquesta y empieza con este ritmo que me parece que también está muy bueno. No había escuchado esta canción, creo que me estaba perdiendo de mucho. Vamos a ver cómo lo va a interpretar, pero ya con ese pedazo que empezó a cantar, ya me llegó. Con esa letra ya estoy esperando qué más va a cantar. Sigamos viendo. Me cansaré, porque de tu amor nada me queda, ya te dejé en el olvido. No recuerdo ni tu nombre, porque para estar conmigo hay que ser mucho más hombre. Ya no necesito de tu amor, porque yo ya te he olvidado. Me cansé de ti, de tus palabras. Me cansé de lo que no sentía. Ya no sé si estuve enamorada o confundí la noche con el día a día. Ok, wow, increíble, increíble. Me gustan muchas cosas de la canción. Me gusta la intención que ella le está dando a esta canción. Si ustedes pueden fijarse como en su expresión corporal, pues te cuenta mucho, te dice mucho con sus expresiones faciales, te dice mucho con la manera en la que mueve sus brazos y también la manera de cantar. Imagínate que cantara esta canción plana, completamente plana. Pues no sentiríamos nada, pero es esa intención que ella tiene, ese sentimiento que pone cuando canta, la manera en la que frasea, la manera en la que, sí, dice todas esas palabras hace que podamos sentir el sentimiento que hay en ella al interpretar esta canción. La letra está increíble, está muy interesante. Vamos a seguir viendo a ver qué más nos va a traer. Oh, algo que les quería decir. En esta última partecita, cuando empieza el coro, es muy continua. Tiene que tener muy buena respiración y es en un tono que está agudo. No es demasiado agudo, pero es agudo. Esto le pone un pelito más de complejidad a la presentación. Así que regresemos para que notemos ese espacio que ella tiene que tener tan buena respiración para poder hacerlo. Vamos a ver. Wow. 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 ¡Spoda-se. ¡Suscríbete a Dios! Cuando todo ha terminado, hay cosas que es mejor dejar. Antes de que empiecen a hacer daño, ya te dejé en el olvido, no recuerdo ni tu nombre, porque para estar conmigo hay que ser mucho más Bueno, esto está muy bonito. Es la presencia escénica que ella tiene. Es como que aquí estoy, soy Lita y esto que les voy a cantar es con mucha actitud para que todos ustedes sientan lo que yo estoy sintiendo. No sé si esta canción sea algo que ya haya vivido en algún momento de su vida, pero te lo hace creer por la manera en la que lo interpreta, por la manera en la que canta, esa potencia que tiene con su voz. Cómo lo hace es magnífico. El aire que toma, el fraseo a la hora de hacer ese coro que es tan como tan corrido, sin tener como un intervalo de tiempo para respirar mucho, pero lo que a mí me mata de ella es su interpretación. Es algo que es increíble. Sigamos viendo. Ok, de nuevo paro. Es que me emociono mucho con todo esto, chicos. Me gusta mucho cómo en el coro, pues bueno, esta partecita es algo como un poco diferente a cómo va la canción y sacó mucha potencia. Es una es una parte en la que tiene que cantar un poco más alto, pero me gusta cómo termina esa parte alta y saca su voz mucho más tranquila, mucho más como que recoge un poco esa intensidad con la que venía. Esos cambios drásticos que suenen así, tan limpios, tan claros. Es de admirar el control de voz que ella tiene. Esa intención literalmente a mí me está transmitiendo cada palabra que dice con sus gestos, con la forma en la que canta es mucho. Retroceamos un poco para que veamos cómo cae la canción y disminuye un poco. Nos está contando esta historia. Veamos, veamos eso, eso que les estoy contando. Me cansé de ti, de tus palabras, me cansé de lo que no sentía, la noche que tú enamorabas. Me cansé de ti, de tus miradas, de esa cama que ahora está tan fría. Se perdieron por ti las semanas, te harías buenas, pero solo me lo llegaron. Me cansé de ti. Me cansé de ti. Me cansé de ti. Guau. Qué increíble, qué increíble como esa energía que tiene en el escenario, como ese manejo de voz tan fuerte, esa presencia escénica. Es que yo la veo, empezamos a ver el video y ya yo siento que ella está dispuesta a interpretar lo que sea que venga. Es así, así lo siento, como que estoy lista. Esto es algo de admirar. Muchos de ustedes me han contado que su vida ha sido dura. Ha empezado desde cero y esto me hace mucho más admirarla porque no es fácil. La música y todo el camino que conlleva el ser músico, artista, hoy en día no es fácil, nunca ha sido fácil. Y todo esto que ella está haciendo es algo de admirar. Ese arreglo musical me pareció que sonó increíble. Me gusta el ritmo de la canción, como su desenlace. Me gusta también esa banda en vivo, como está tocando, como ese acompañamiento musical está muy bien hecho. Así que creo que esta fue una increíble canción. Estoy segura que Lita va a representar a Perú increíblemente, muy, muy bien en Viña del Mar. Yo voy a estar súper pendiente para, por supuesto, apoyarla, ver esos videos. Ya los quiero ver y, bueno, enviarle toda la buena energía para que le vaya increíble y le puedan dar muchísimas gaviotas. Así que chicos, gracias. Siempre trato de leer sus comentarios. Sé que hay muchos otros artistas peruanos que quieren que yo reaccione. Estaré allí pendiente. Poco a poco los voy a ir reaccionando. Vayan a suscribirse al canal de Lita Peso. Vayan también a suscribirse a mi canal. Denle click en la campanita para que no se pierdan ni un video de Lita y nos vemos en la próxima. Bye bye.